El 9 de noviembre recordamos el nacimiento de María Ribeiro. Nació el 9 de noviembre de 1975. María Ribeiro es una actriz brasileña. Viene de una familia de clase media de Río de Janeiro. Antes de trabajar como actriz, estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Trabajó en telenovelas como La Esclava Isaura, interpretando a Malvina, y en Luz do Sol, interpretando a Zoe. También actuó como la joven Julia en la película Separa Sois, dirigida por el actor y también director carioca Domingos de Oliveira. A los 21 años se casó con el actor Paulo Betty, 24 años mayor que ella. En el año 2003, de ese matrimonio nace su primer hijo, Joao. Actualmente se encuentra casada con el actor Caio Blatt, con quien tuvo su segundo hijo, Bento.